Por lo pronto para el día de mañana jueves esperamos mismas condiciones se mantiene el termómetro por la mañana entre 23 y 24 lo que va a estar registrándose y en cuanto a las máximas se mantienen en 37 para prácticamente el fin de semana para el domingo marcar solamente entre 38 y 39 ya comienzan a elevarse nuevamente las temperaturas. En cuanto al cielo como le comento todavía vamos a estar presentando estos cielos parcialmente nublados con entre 10 20 por ciento de probabilidad de lluvia como le comentaba en Chubasco aislado. Así que estas son las condiciones del pronóstico del tiempo continúa viendo gente regional como tú.